¿Qué tal amigos en todo el país? Soy Virgilio Pesantes y a partir de hoy los estaré acompañando todos los lunes en mesa de análisis de economía. En este espacio de 30 minutos estaremos analizando los temas coyunturales con expertos conocedores de la materia. Les doy la bienvenida y espero contar con su sintonía semanalmente. El tema de hoy es la reciente aprobada Ley de Fomento Productivo. ¿Qué espera la respuesta del Ejecutivo? Se lo respaldo a la norma tras la moción del presidente de Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz. En votar en solitario el tema de grabar con impuesto a la renta los décimos terceros y cuartos sueldos de las personas que ganarán más de 100 mil dólares anualmente. Con esta exclusión se logró contar con el respaldo del Partido Social Cristiano y alcanzar los votos necesarios para aprobar el cuerpo legal completo. Sin embargo, el punto de más polémica es que no se logró poner un techo límite a la posibilidad de endeudamiento del Estado. En los próximos minutos vamos a analizar esta ley con un destacado analista. Él fue ministro de Finanzas. Me refiero al economista Fausto Ortiz. Fausto, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Virgilio. Buenos días. Saludos con ustedes. Muchas gracias, Fausto. Fausto, comencemos por el principio. Analicemos cómo se llama la ley de manera global. Ley de fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y equidad y equilibrio fiscal. Fausto, ¿consideras que esta ley permitirá cumplir los objetivos? Nuevamente, bienvenido. Sí, la ley trata de, en un solo cuerpo legal, cubrir muchos temas. Quizás por ahí está tocando una decena de leyes en las que trata también de ver de qué forma baja impuestos para que la inversión pueda llegar al país. Quizás también corrige algo del pasado. El Código Orgánico de la Producción, que se dictó hace más de cinco años, no logró atraer los recursos al país. Daba ventajas tributarias a los que invertían fuera de Guayaquil y Quito. Le daba quizás una exoneración de cinco años de impuesto a la renta, pero no fue suficiente. Y ahora lo que hace la ley es decir, no solamente es recursos para Guayaquil y Quito exonerados de impuestos, sino más bien es para todo el territorio nacional. Quizás distingue a Guayaquil y Quito dándole un menor plazo para esos incentivos tributarios, pero en general le da el espacio a todo el país que pueda recibir inversión. Y quizás lo más importante es que le dice que ya no hace falta constituir una empresa nueva para poder recibir los beneficios tributarios, sino que la misma empresa del inversionista, de la misma empresa del empresario, pueda ampliar su línea de producción y recibir en esa línea de producción que recibe una nueva inversión también beneficios tributarios. Eso podría generar empleo, digamos, el trabajo de la ley es ese, que la gente pueda invertir, que el empleado pueda ser contratado, que pueda reactivarse la economía. Pero al mismo tiempo, y ahí quizás hay cosas que se oponen, el gobierno dice, tengo que ir a un equilibrio fiscal, tengo que ir a un ajuste fiscal, y tengo como gobierno casi tres años y medio para poder hacer un reajuste en la economía y frenar el excesivo gasto, y que pueda ser compensado por el sector privado para que el sector privado sea el que hace la inversión. Y de esa manera, esa idea de recortar el gasto no pueda traducirse en un freno a la economía. Por lo tanto, ahí tiene que ver cómo equilibra, por un lado, el recorte del gasto y por otro lado, el fomento a la inversión. Justamente sobre ese punto, Fausto, ¿tú crees que esta ley efectivamente aporta o da más oportunidades para lograr ese equilibrio, pero utilizando la inversión extranjera? Específicamente sobre inversión extranjera, ¿cuáles son los puntos que tú consideras que son los más fuertes de esta ley o que existiría, que debería existir para que se incremente la posibilidad de la inversión extranjera? Sí, el elemento importante para la inversión extranjera es que le está diciendo si la economía empieza a reactivarse bien y a mejorar los indicadores de crecimiento económico y la balanza de pagos, el gobierno podría gradualmente ir reduciendo el impuesto a la salida de divisas, que hoy día es 5%. Es decir, me da una expectativa positiva de que en el corto plazo esto pudiera cambiar. Me da un elemento también positivo en el sentido de que la retención y el impuesto mínimo va a desaparecer a partir del año 2019 y la gente podría decir puedo invitar a personas a que inviertan en el país, puedo traer yo mismo mis propios recursos e invertirlos en el país y puedo de esa manera contribuir en el desarrollo y crecimiento económico que es lo que al final del día estamos buscando los ecuatorianos. Una preocupación del sector experto es de que se apalanca mucho esta inversión extranjera o el incremento de esta inversión extranjera solamente al impuesto de salida de divisas. ¿Existe alguna figura adicional que te hubiera gustado proponer o algo que se nos quede un poco en la palestra para incrementar esa inversión? Yo creo que las reglas en juego, en la medida que queden bien definidas y queden definidas de forma estable, entonces eso es bastante necesario y quizás también suficiente. La inversión extranjera no viene al país no solamente porque la tasa de interés puede ser 25% o pueda mañana aumentar o disminuir, viene porque no sabemos si las reglas en juego cambian, si el proceso de reformas tributarias va a ser como en el pasado, de una reforma tributaria por año y la gente está esperando una situación mucho más estable. Y en ese sentido, los sectores que van a recibir mayor inversión seguramente va a ser el sector minero, seguramente va a ser el sector petrolero, que son los grandes receptores de inversión extranjera. Lo que quisiéramos es que no solamente llegue inversión extranjera a esos sectores, sino que llegue inversión extranjera al resto de la economía, ojalá el sector turístico, ojalá al sector de la construcción, ojalá sectores que generen mano de obra. Eso hay que ver cómo equilibramos. La generación de mano de obra es parte de la oferta del trabajo del presidente Moreno, por lo tanto, hacia allá debería el gobierno estar tratando de incentivar y empujar. Bueno, justamente esa es una de las preocupaciones, que esta figura de, digamos, aporte a la inversión extranjera se dé, no de una manera focalizada o en aquellos sectores que generan mayor mano de obra o generan que nuestro país tenga un mayor valor agregado. Tú hablabas hace un momento de que en el pasado existían algunas diferencias, por así decirlo, de reformas tributarias, que generan justamente esta inestabilidad dentro del inversionista extranjero. ¿Cuál fue en el pasado alguna que tú recuerdas que diga, bueno, este en específico, yo creo que sí generó que se ahuyenten un poco las inversiones extranjeras? En el pasado, en el año 2007 o 2008, arranca el impuesto a la salida de divisas. Empezó queriendo ser 1%, pero el presidente de la República lo bajó al medio por ciento para empezar. Y luego pasó del medio al 1, del 1 al 2 y del 2 al 5. Y no sabíamos si mañana ese 5 se volvía a 7, se volvía a 15, se volvía a 25 también. Es decir, no había una claridad en cuanto a la dirección de ese impuesto a la salida de divisas. Hoy día, si bien es cierto, no lo han quitado y no lo han fijado en una desgrabación en la misma dirección, quizás de 5 al 2, al 1, al medio y 0, pero al menos te dice, vamos a ir trabajando en la reducción. Creo que eso es un mensaje importante, un mensaje fuerte que tiene el empresario para poder decir a la gente, traiga sus recursos, que ya no está el momento de aumentar este impuesto. Quizás el otro elemento acá también importante es saber que no estás con un gobierno que va a tratar de estar cambiando las reglas de juego constantemente. En la medida que tengamos una ligera estabilidad de reglas de juego, entonces también va a ayudar a la confianza. El entorno de confianza está un poco mejor. Hay que trabajar mucho en el tema fiscal. Yo creo que el gobierno tendrá que hacer un esfuerzo enorme en ese campo. El ministro de Finanzas actual, cuando toma posesión su primer día, en el mes de mayo, las cifras que le dejan es un déficit fiscal esperado cercano a 8 mil millones de dólares, que eran 2 mil millones de dólares más que el año inmediato anterior. El ministro tendrá que ver cómo lo ubica ese déficit fiscal. Ojalá en menos de 5 mil millones de dólares, que es un poco la meta que tiene el ministro de Finanzas. Pero bajar esa expectativa de 8 mil de gasto que supera los ingresos, que es el déficit fiscal, a 5 mil, es una contracción de 3 mil millones de dólares. Y esa contracción le pega a la economía si es que no entra al sector privado a compensarla. Entonces, estamos viendo esos ajustes y hay que ver cómo el gobierno va a buscar financiamiento. Ojalá el financiamiento pudiera venir a largo plazo, más que de corto plazo, porque si hacemos algo de corto plazo, estamos profundizando el problema de servicios de deuda. Hoy día tenemos un servicio de deuda elevadísimo, consecuencia más que de los intereses que pesan 3 puntos en el Producto Interno Bruto, consecuencia de amortizaciones que pesan más de 6 puntos en el Producto Interno Bruto. Justamente, Fausto, sobre ese punto vamos a hablar en el siguiente bloque, que es la figura de la compensación. Cómo se puede compensar el que ya no existan esos ingresos, sino más bien que el apoyo de la empresa privada sea el que vaya compensando. Luego de la pausa, vamos nosotros a continuar con Mesa de Análisis de Economía. Regresamos en breve. Mesa de Análisis de Economía Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hoy junto al economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas, analizando la ley de fomento productivo. Continuamos. Fausto, justamente en este tema que quedó pendiente en el primer bloque, que era de que el impuesto a la salida de divisas, que ya progresivamente va a disminuir, genera una brecha. Esa brecha tiene que recuperarse de alguna manera. ¿Cómo consideras que el sector privado va a generar tal rendimiento que pueda compensar esa brecha, y así podemos hablar nosotros ya pasar de una estrategia más de recaudación a una estrategia de generación? Sí, primero cuantificándolo. Estos cinco puntos de impuesto a la renta, perdón, de salida de divisas, pueden ser algo así como unos mil millones de dólares. Esos mil millones de dólares pudieran ser compensados por un impuesto mejor, positivo, más que el impuesto negativo, que es este impuesto a la salida de divisas. Por ejemplo, yo creo que en el corto plazo el gobierno podría decir, prefiero poner un par de puntos más en el IVA para sacar esa salida de divisas de cinco puntos, que son esos equivalentes en mil millones de dólares. Sin embargo, pareciera que la ruta del gobierno es una disminución gradual, con lo cual uno podría decir, del 5% lo pasamos al 4%, y ahí serían apenas 200 millones de dólares para compensar en el año siguiente, que perfectamente pudieran ser compensados con la mayor actividad económica, con la mayor cantidad de recursos que se puedan destinar a la economía y que puedan generar actividad económica que se pueda traducir en más impuestos por el valor agregado, más impuestos por el impuesto a la renta, más impuestos en general en la economía. Creo que el gobierno está trazando esa ruta queriendo hacerlo de forma gradual. Pudiera hacerlo mucho más brusco, pero el gobierno al ubicar en la ley de que va a ir ajustándolo conforme la economía se va acomodando, da el mensaje de que va a ser gradual. Pero Fausto, una pregunta. ¿Cómo se le podría explicar al ciudadano común que para generar mayor inversión le van a incrementar unos puntos en el IVA? ¿No crees que eso más bien vaya a generar en el ciudadano una cierta lejanía hacia el gobierno? Porque, pongámonos de acuerdo, al inicio el gobierno en estos primeros años ha tenido una visión más política que una visión más económica. Y eso es lo que le da, por así decirlo, la estructura para poder plantear en este momento esta figura de ley. Pero en el momento en el que ya no existe esa figura recaudatoria que hasta cierto punto ha generado ingresos, porque los ingresos del SRI han incrementado en los últimos tiempos, ¿cómo se le podría explicar al ciudadano común que para poder aportar al país él va a tener que pagar más? No nos olvidemos que el que paga el ISD no necesariamente es la persona, el ciudadano común. Bueno, el ISD lo termina pagando el ciudadano común también, porque si yo para importar un producto tengo que ponerle 5% de recarga, el empresario lo va a vender con algo de precio arriba para poder recuperarlo. Hay que estar claros en el tipo de impuesto que es positivo para la economía y aquel que pueda ser negativo y quizás algún impuesto neutro. Los dos puntos del IVA, subir de 12 al 14 en un escenario, es algo que la gente ya lo tenía asimilado, ya lo vivimos hace un par de años el arranque de estos 14% del IVA y que en el año pasado, por mayo o junio, más bien fue eliminado porque así lo mandaba la ley. Pero hay impuestos que se pueden poner y otros impuestos que no se pueden poner y es claro que el gobierno en el año 2018 va a tener una recaudación bastante parecida, por no decir idéntica, a la que tuvimos en el año 2014, que fue algo así como unos 14.500 millones de dólares. Entonces quiere decir entonces que estamos estancados, porque estamos recaudando lo mismo que recaudamos en el año 2014. El año 2015 es cierto, se recaudó un poco más porque ahí hubo una remisión, en el año 2016 se recaudó un poco más que el 2014, porque ahí hubo salvaguardas y en el año 2017 hubo salvaguardas y también hubo impuesto al valor agregado. Pero este año está jugando solo, está jugando sin salvaguardas, sin los dos puntos del IVA y quizás al final, en este segundo semestre, pudiera tener un impacto positivo en la recaudación por el tema de la remisión. De hecho, el Ministerio de Finanzas cuando presenta sus cifras del primer semestre, la cifra codificada, es decir, la estimación del año completo para los impuestos, ya no ubica la cifra que planteó el gobierno en su plataforma presupuestaria inicial de 15.500 millones, las está ubicando en 14.900 millones. Es decir, hace ahí una corrección, disminuye un poco esos impuestos porque sabe que no los va a lograr, pero incorpora el tema de la remisión. Y de cara al 2019 no vamos a tener ya el impacto de la remisión, es decir, ya olvidémonos de esos 500 millones de dólares que se recaudan este año. Pero vamos a tener aparte un gasto adicional que es el 40% de las pensiones jubilares y el seguro social, que puede ser algo así como unos 1.500 millones de dólares. Y hay que estar claros que las cifras suman y las cifras se dan en el futuro. Y el gobierno, si quiere bajar la salida de visas, tendrá que compensarlo. Y la compensación natural es en el tema del IVA. El gobierno tiene otro gasto muy fuerte, un impacto muy fuerte, que son los subsidios de los combustibles. En el año 2016 los subsidios de combustibles fueron apenas 600 millones de dólares. En el 2017 subieron a 1.200 millones, se duplicaron de un año a otro. El año actual, el año 2018, ese subsidio pudiera estar llegando a los 1.700 millones de dólares. Y otra vez, si el gobierno no hace nada, para el próximo año, el 2019, esos subsidios podrán estar tocando 2.000 millones de dólares. Es decir, el gobierno tiene al frente medidas que tomar. Y no puede, en el caso de los combustibles, compensarlo. No puede decir, vamos a subir los combustibles y vamos a bajar el IVA, que era una idea que yo tenía en el arranque. Sin embargo, cuando vemos que si bajamos el IVA, estamos afectando los ingresos corrientes, quiere decir que el gobierno podría no alcanzar ni siquiera para pagar sueldos. Entonces, hay que ver de qué manera puede jugar con los modelos económicos para ver qué opciones tienes en la implementación. Hay algunos puntos importantes que tú has tocado, Fausto, que son bastante polémicos. Uno es el incremento del IVA. El segundo son los subsidios. De acuerdo a lo que hemos visto históricamente, de cómo se ha comportado el gobierno, que ha decidido muchas veces retroceder un poquito en las decisiones económicas, ¿tú consideras que este es el momento en que el gobierno ya tiene que, por así decirlo, tomar decisiones mucho más fuertes en el aspecto económico o consideras que todavía tiene un poco de camino que recorrer para ver cómo están las cosas? Mira, que yo conversé con el primer ministro de Finanzas de este gobierno allá por julio del año 2017, el año pasado cuando tenía apenas un par de meses de posesionado. Yo le decía al ministro de la Torre, ¿cuáles medidas cree que serían las adecuadas? Y él señalaba que el aumento del IVA y la eliminación de los subsidios. Entonces, ninguna de las dos medidas las propuso o si las propuso no fueron aceptadas. Entonces, es difícil que las dos medidas que pudieran ser las que el país necesite para superar su tema, su problema fiscal, el gobierno actual no la quiera corregir. Y el gobierno actual diga, ok, voy a hacer el esfuerzo por recortar el gasto y ver si el sector privado puede entrar a compensar ese recorte de gasto. Y pareciera que es la apuesta que el gobierno está tomando. Es una apuesta importante para hacerla en el año 2018. Quizás no le alcance para hacerlo en el 2019, pero es importante que el gobierno arranque haciendo este recorte del gasto. En este caso, haría este año un recorte del gasto en gasto de capital, gasto de inversión en largo plazo. Pero pudiera ser también importante que el gobierno vaya a recortar algo del gasto corriente. Es difícil porque tienes que recortar gente que está trabajando hoy día, pero ojalá puedas ir recortando aquello que pudiera ser claramente recortable. Quizás haya una cantidad importante de asesores, quizás haya una cantidad importante de vehículos, quizás haya una cantidad importante de gastos que no deberían estar ahí, que quizás no contribuyan mucho en cuanto a la cantidad de dólares para efecto del tema fiscal, pero al menos vas pasando un mensaje al sector público. Tenemos que recortar aquel gasto innecesario. Muy bien, Fausto. A mí me interesa muchísimo cómo tú incluyes el papel de la empresa privada dentro de esta ley de fomento productivo. Y justamente de eso vamos a conversar a regreso. Vamos a hacer una nueva pausa en Mesa de Análisis de Economía. Pero antes les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook es UCSGTV y en Twitter digite USG-TV. Ya volvemos. Mesa de Análisis de Economía Estamos de regreso en el último bloque de Mesa de Análisis de Economía. Para continuar junto al economista Fausto Ortiz, vamos a seguir analizando la ley de fomento productivo. Fausto, ahí hemos conversado que esta ley de fomento tiene varios actores. Está el Estado, por un lado, que va a tener que generar ingresos, ahora sin los ingresos cotidianos, por así decirlo, que son los impuestos, sino que ahora también involucra mucho más a la empresa privada. De hecho, parte de esta ley, por así decirlo, es diseñada justamente por los empresarios privados. Cuéntame un poco cuál es la actitud o qué se espera del empresario privado ahora en nuestra nueva interacción de ley que tenemos. El sector privado tiene que entrar a poner el hombro para poder hacer inversión de largo plazo, para poder entrar en proyectos en lo que sea alianzas público-privadas, o simplemente para poder entrar en sus proyectos de sus empresas, de sus inversiones futuras a largo plazo, para compensar lo que el gobierno no puede hacer. Y para entender qué cosas el gobierno no puede hacer, si uno mira las cifras de gasto público del gobierno, tanto de inversión como de capital, allá por el año 2013 y 2014, uno encontraba que el gobierno invertía entre 12.000 y 14.000 millones de dólares al año, en el año 2013 y 2014, por eso, en ese rango de tiempo. Y uno mira las cifras que el año anterior el gobierno alcanzó a invertir en ese mismo gasto de capital e inversión, fue de apenas 8.000 millones de dólares, un poco más de 8.000 millones de dólares. Pero para el año actual, el gobierno dice, ¿sabes qué? Necesito invertir menos de 8.000 millones para poder recortar el nivel de gasto. Entonces, de alguna forma estamos pensando que la inversión pública de largo plazo que hacía el gobierno, del año 2012 a 2014 en promedio, se ha caído a la mitad. Y esa reducción fuerte es la que también nos tiene como Ecuador en una zona de estancamiento y de crecimiento. Y es el sector privado el que tiene que poner el empuje para que salgamos de esta recesión, de este estancamiento, que apenas la economía va a crecer con suerte al nivel de que crece la población. Y eso no sirve para generar empleo, porque para generar empleo la economía debe crecer más allá de lo que crece el crecimiento vegetativo de la población. Entonces, el sector privado tiene que ver qué proyectos puede incorporarse a financiar, a trabajar con financiamiento del extranjero, con financiamiento propio que no le cueste al gobierno. Proyectos que puedan, por ejemplo, el Puente Sur, que dice que cuesta 1.200 o 1.500 millones de dólares. ¿Cuánto ese proyecto puede traer financiamiento al sector privado? ¿Cuánto ese proyecto puede el sector privado recibir el pago en el futuro conforme a los peajes que pudiera dar ese tipo de inversión? O sino también algún otro proyecto que el gobierno diga, este proyecto es relevante, es importante, es trascendental para el sector privado se embarque. Lo que hay que hacer es ver qué condiciones le van dando al sector privado para que pueda trabajar. Pero no solamente es la gran obra pública, también es el sector empresarial pequeño que tiene que ir haciendo inversiones y que con confianza pueda conseguir financiamiento para hacer inversiones de largo plazo y generar empleo. Son esas dos variables las que hay que ir trabajando. La generación de empleo con el sector empresarial pequeño, mediano y grande y la generación de obras de infraestructura que puede hacer con el concurso del sector internacional también para hacer grandes obras para poder dinamizar la economía. Algo que tú tocabas que es bastante interesante es la generación de empleo. En el pasado, la generación de empleo en estos últimos años la hacía el propio Estado. De hecho, tiene que doblar esfuerzos, por así decirlo, actualmente el Estado, porque no solamente al momento en que se reduce el tamaño del Estado, hay muchas personas que ya no trabajan en el Estado, sino que ahora van a tener que, por un lado, algunas ser incluidas, y por otro lado, estas que el Estado poco a poco va disminuyendo, van a tener que ser incluidas también. Ahí tengo una pregunta. ¿Consideras que esta ley progresivamente va a incrementar el número de puestos de trabajo o más bien lo que va a hacer es incrementar las utilidades de las empresas que muchas veces, Fausto, estas utilidades no se ven reflejadas en el incremento de empleo, sino que muchas veces se ven como las utilidades que se quedan dentro de la empresa? ¿Cómo tú me podrías indicar esta ley en específico? ¿Gener empleo? ¿No genera empleo? Cuéntame un poco. Sí, la ley como tal no es capaz de generar empleo, digamos. La ley está ahí para dar un entorno, para que el sector empresarial la entienda, la interprete, crea que la ley te permite hacer inversiones, crea que la ley te permite tomar endeudamiento local o endeudamiento internacional. En la medida que la ley crea condiciones, el sector empresarial va a invertir. O porque lo invierte acá o porque lo invierte en el exterior. Al final del día, si lo invierte en el exterior, hay que ver si es que con esa plata que alguien invirtió en el exterior, alguien puede pedir la prestada y traerla para acá. Es decir, hay que crear condiciones para que el sector empresarial diga, en vez de irme para Colombia o irme para Perú a invertir mis recursos, hay que traer los recursos al Ecuador. Entonces, en ese sentido, el sector público ya no puede más ser el que genere mano de obra, sino que hay que darle el espacio al sector privado. En el sector público, la nómina es más de 9 mil millones de dólares, y hay algo así como unos 550 mil empleados públicos. En promedio, el empleado público está ganando 1.800 dólares mensuales. Si uno le saca los beneficios sociales, ahí hay algo así como unos 1.100, 1.200 millones de dólares mensuales que cada empleado público en promedio recibe. Y uno diría, oiga, pero que en el sector privado estamos a unos niveles de 400 dólares, quizás en promedio o un poco más. Entonces, hay que ir equilibrando también aquello. Es decir, hay que ver de qué manera podemos ir liberando recursos en el sector público para que puedan irse hacia otros sectores o también ir en el caso del sector privado. Es decir, vamos a traer inversión a un proyecto específico en donde el Estado, si ya no puede invertir, al menos que me dé condiciones para poder hacer este cambio de corto plazo hacia largo plazo en inversión. Justamente sobre ese tema, ¿no crees tú, Fausto, que esta ley más aporta a las empresas grandes que a las empresas pequeñas? ¿O tú crees que sí la PYME está siendo incentivada con esta ley? Si la ley apuntara seguramente al sector grande, por un momento pensémoslo y definamos ese escenario, la economía en el sector grande va a reactivarse, ¿verdad? Pero al final del día termina la economía generando un entorno de confianza en donde la gente puede decir, ok, vamos a poder invertir acá, el crédito se va a nutrir con más espacio para fluir. La gente dice, ok, ya hay que darle apoyo al sector empresarial pequeño y al final del día eso va acomodándose. La ley tiene su mensaje claro en el tema de respaldo al sector pequeño. De hecho, el sector pequeño que no pudo pagar impuestos en el pasado y fue determinado por el SRI, va a tener un plazo más largo para poder pagar y ponerse al día para estar estable ya y seguir avanzando en la reactivación económica. Le va a corresponder al gobierno que el mensaje sea unificado, ¿no?, para toda la economía de que logre la reactivación. Pero estamos no tan cerca de la reactivación, más bien estamos en un periodo de estancamiento que nos va a tomar por lo menos un par de años. El gobierno tiene en el año 2018 y sobre todo el año 2019 la gran responsabilidad de recortar el gasto. Y entonces decir, vamos a una economía que recortando el gasto crece, no es una situación que lógicamente podamos pensar que puede existir. Es de qué manera pequeños, medianos y grandes empresarios pueden compensar en inversión y en actividad lo que el gobierno va a recortar. Esa va a ser la respuesta para ver cómo la economía puede surgir, a crecer ojalá arriba del 2,5 o 3% en estos siguientes 2 o 3 años. En síntesis, Fausto, una última pregunta. ¿Tú consideras que esta ley va a generar crecimiento económico al país en el corto plazo? Vamos a estar estabilizándonos en el corto plazo, un par de años, y luego deberíamos empezar ya a pensar en la reactivación. Y en la medida que el gobierno haga las cosas bien, en donde logre bajar el costo financiero del país, que hoy día está superando el 11%, en la medida que logre bajarlo drásticamente, pudiéramos también ayudar a que la plata entre a otro sector diferente público, es decir, al sector privado, para que la economía se dinamice un poco más rápidamente. Pero eso nos va a tomar al menos el año 2018, y ojalá que el año 2019 podamos ir ya arrancando de mejor forma. Excelente, Fausto, bastante claras tus respuestas. Agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros, y a ustedes amigos por acompañarnos. Los espero el próximo lunes con más de la economía nacional e internacional. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!